Santa Gúdula Santa Gúdula fue una mártir cristiana que vivió en la ciudad de Bruselas en Bélgica durante el siglo VII. Se cuenta que nació a principios del siglo VII en Brabante y que fue la hija del duque Egberto de Brabante. Algunas versiones sobre la vida de la santa la colocan como hija del duque de Lorena llamado Victor e hija de Santa Amalberga. Según la tradición, Gúdula era una joven cristiana muy devota que se dedicó a la oración y al ayuno. También se cuenta que dedicó su vida a la asistencia de los pobres y de los enfermos. Desde antaño se ha contado una historia impresionante sobre ella. Se dice que a Santa Gúdula le gustaba todas las mañanas ir antes de la aurora a la capillita de madera dedicada a San Salvador en Morsel y que un día el demonio, furioso al verla tan devota, le apagó la linterna que llevaba en su mano. Santa Gúdula en respuesta se puso en oración, arrodillada en el barro, y la lámpara volvió a encenderse milagrosamente. De esta leyenda es que se ha tomado algunas cosas para la representación de la santa que son una linterna, a veces reemplazada por un sirio que la santa lleva en la mano, mientras el demonio da señales de rabia a sus pies y un ángel lateral enciende de nuevo el sirio. Otra historia que se cuenta sobre la santa es de cómo una de las veces que fue a la iglesia de San Morsel, encontró a una mujer con un niño entre sus brazos, el cual estaba totalmente paralítico. Luego de una oración de la santa y repetir las palabras de Jesús que decía, La historia de Santa Gúdula se basa en la tradición y es difícil determinar con certeza qué parte de ella es verdadera y cuál es leyenda. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Gúdula fue martirizada por su fe cristiana durante la persecución de los godos. Según algunas versiones, fue torturada y luego decapitada. Santa Gúdula es venerada como santa por la iglesia y es considerada la patrona de Bruselas y de Bélgica. Oración Bendita y santa Virgen Gúdula, valerosa mujer que dedicaste tu vida a ayudar a los demás y no dudaste en dar tu vida en nombre de Jesús. Te pedimos que intercedas por nosotros y nos ayudes a ser mejores con el prójimo y a estar siempre en el camino del Señor. Amén. Santa Gúdula, ruega por nosotros.